El expresidente y senador Álvaro Uribe aseguró que los voceros del NO estarían de acuerdo en reunirse con las FARC en La Habana y advirtió que el presidente Juan Manuel Santos quiere desconocer los resultados del plebiscito. El senador Álvaro Uribe dijo que desde la oposición incisen en un gran pacto nacional que incluya a todos los sectores y a las FARC. Y a la pregunta de si voceros del NO irían a hablar con la FARC, nosotros creemos que en este momento, en la dirección de ese pacto nacional, voceros del NO, donde nosotros estamos en el NO, donde nosotros estamos en el NO, en algún momento podrían hablar con la FARC. El senador acusó al presidente Santos de no aceptar los resultados de la refrentación de los acuerdos. Nos preocupa que el gobierno busque maneras de desconocer el resultado del plebiscito. Nosotros insistimos en un gran pacto nacional, un gran pacto nacional que le introduzca unas modificaciones a los acuerdos. Por su parte, el ex procurador Alejandro Odoñez también se refirió al tema. Otra preocupación que tengo es que la Corte Constitucional pueda tener la tentación de, por vía judicial, desconocer la voluntad del pueblo. Yo confío en que la Corte será guardiana y no cortesana de la FARC. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que luego de finalizar los escrutinios nacionales e internacionales, el NO superó el sí por más de 55 mil votos.